¿Hay un camino según esto? Yo, pues, soy muy tonto o no estoy viendo el camino. O bueno, el camino supongo que también te lo creas tú un poco, ¿no? Sí. Vale, aquí queda un montón de cosas por hacer. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A ver, que yo me los voy cargando en un minuto, pero... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale. Vale. Porque... Si, voy... Puedo hacer tocotó, 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 tocotó... ¿Sabes? Ok. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Hay algún pozo o algo? ¿Qué pasa? Pozo no, pero sí una mina Vale, en efecto ¿Qué pasa? 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 ¡Suscríbete! ¡Hostia! ¿Puedes... Señor Lobo ese, también te voy a decir Ya ama A ver, si me vas a atacar, atácame ya Ya ama Ya ama Ya ama ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Son lo que sea, aquí no es. literalmente sabes lo que sea aquí no es vale yo tengo mis dagas al pie del cañón y tú te pones en medio tú mueres pero no es cosa mía no mucho vale yo puedo meterme aquí en medio y matar me dao me dao ya ama ya ama ya ama ya ama ya ama Gracias. Gracias.